Música Un pozo de inspección ubicado entre las urbanizaciones La Santillana y Diomedes Daza lleva por lo menos seis meses causando malestar a seis barrios de la comuna 5 según denunciaron moradores de estos sectores, aunque la empresa de servicios públicos de Valle Dupar en Dupar ha ido a reparar en varias ocasiones el inconveniente. Una semana tenemos esta cosa que con el asunto del lago ese, todos los días que van a destapar y que hasta a la vista está, ¿cómo está eso ahí? Habitantes de los barrios Altagracia, Seiva Altagracia, Divino Niño, 5 de Enero y Eneal dijeron a RPT Noticias que durante los últimos seis meses han venido quejándose ante Dupar por el taponamiento de este pozo de inspección sin que hasta el momento se le dé una solución definitiva al problema. Los denunciantes dijeron que los operarios llegan y sondean las alcantarillas, pero no es suficiente debido a que en menos de dos o tres días luego de esto vuelven y se obstruyen. Ya la comunidad le ha expresado muchas veces a Endupar hasta en el chocolate de su propia plata para poder destapar esa alcantarilla. Se le ha comunicado a todos los entes respectivos y no hay ninguna solución. La mañana de este lunes, las cámaras de RPT Noticias visitaron el sitio donde está ubicado el pozo de inspección y pudimos verificar que funcionarios de la empresa de servicios públicos trataban de darle solución a la inconveniente. Sin embargo, los moradores insisten que esto no se trata de sondear, sino picar y reemplazar la tubería para darle solución definitiva al problema.